Cuando hablamos de Mega Man X o de Mega Man en general, lo primero que se nos viene a la mente son la gran variedad de extravagantes armaduras de X, ya que prácticamente son el punto fuerte del juego y lo que más llamó la atención a jugadores nuevos hacia el videojuego. Por eso mismo los desarrolladores aprovecharon ello sacando armaduras nuevas para cada entrega, dando la ilusión que cada set de nuevas armaduras era mejor con respecto a la generación y o generaciones anteriores, lo cual no es así exactamente, los más apegados a la saga X ya sabrán ello, pero aún entre ellos subestiman mucho ciertas armaduras que por X o Y motivo no fueron del agrado de algunos, y principalmente por su diseño, y si lo sabemos, si hablamos de cuáles son las armaduras más fuertes oficialmente sería la Ultimate y Gold Armor, sin embargo lamento informarles que eso es un completo error, si bien son devastadoramente destructivas están lejos de ser las más fuertes de la saga X, porque hay algunas, aunque son pocas, que son muy superiores a ellas, tal es el caso de la Shadow Armor, una armadura no muy querida por la mayoría del público, dado principalmente a hacerseles muy simple su diseño y habilidades, pero no nos adelantemos aún, así que pónganse cómodos y disfruten el video. Lamentablemente no podemos hablar de todas las armaduras para hacer una gran comparación debido a ser demasiadas, y también por poseer habilidades similares a la de la entrega anterior, por ende solo haremos la comparación en base a las armaduras más fuertes y completas aclamadas por el público, las cuales son la Ultimate Armor de toda la vida y la Falcon Armor, que pese a sus limitantes es de las armaduras más útiles y fuertes, siempre y cuando se sepa utilizar bien. Y comenzamos con la Ultimate Armor, la cual posee el mejor diseño de las armaduras de X, según el público en general, y también es una variante mucho mejor de la Full Armor o Force Armor, también conocida como Fort Armor, esto debido a que no tenía un nombre claro en distintas copias del juego, por ello el nombre varía un poco, en mi caso la conocí como la Fort Armor. La Ultimate Armor posee todo lo de la Full Armor, con reducción de consumo de energía en un poco más del 50% al utilizar los ataques de los Mavericks, una gran mejora en el buster cargado al 100%, ya que al chocar, este aún causa daño por la gran esfera de plasma que deja tras su impacto. Además, al igual que la Full Armor, permite a X volar o mejor dicho, levitar por escasos segundos, siendo de mucha utilidad para ciertos momentos del juego, y claro, está el dash aéreo. No obstante, dicha habilidad queda apacada por el Nova Strength, un ataque en el cual X se cubre por completo de energía lanzándose a toda velocidad hacia adelante, recorriendo una gran distancia y acabando el instante con los enemigos en su camino. Así es, sirve de impulso para volar, dejando prácticamente en el olvido el dash aéreo y la habilidad de levitar, lo cual no pasaba con la Fort Armor, ya que con ella tenías que esperar cierto tiempo para volver a usar el Nova Strength, lo cual no necesita la Ultimate Armor debido a ser infinitos los intentos del Nova Strength. Oh sí, el Nova Strength es la razón de ser catalogada como la armadura más poderosa, debido a causar gran daño a los jefes de cada nivel y por la rapidez con la que se ejecuta el movimiento, permitiendo usarlo una y otra vez sin descanso ni interrupciones. En efecto, es un poder que solo el jugador puede limitar, por eso mismo la Ultimate Armor es considerada la más fuerte de todas, pese a darse a entender que aún hoy día no está terminada, es decir, es solo un prototipo, sobre cuáles iban a ser sus habilidades ya completas no podemos dar una idea, pero implementarlas quizás le hubiera quitado ese toque especial a la armadura por dejarla como un misterio. Aún así es interesante ver como un prototipo es catalogado como la armadura más poderosa. Sin lugar a dudas la Ultimate Armor es un monstruo, pero por muy difícil de creer, esta increíble armadura logró quedar opacada por la Falcon Armor, una armadura que es catalogada, aunque por muy pocos, superior a la Ultimate Armor. Puede volar libremente por 5 o 6 segundos pudiendo ir a cualquier dirección durante el vuelo, y sin preocuparse de ser derribado a causa de volverse inmune a la gran mayoría de ataques, esto gracias al escudo que lo rodea con el cual también puede atacar. Además cuenta con uno de los busters más eficaces de toda la saga, ya que a pesar de su tamaño, el buster Falcon solo engaña a simple vista, no solo baja bastante, también cuenta con daño perforador, es decir, pasa a través de escudos e incluso hasta de paredes, sin perder rango de daño, cosa que ni el buster de la Ultimate Armor puede hacer. Y si, al igual que la Ultimate, reduce el daño y la energía consumida de las armas a la mitad, del mismo modo reduce el retroceso y efectos de armas o golpes tras impactarle. Pero eso no es todo, aunque no cuenta con el Nova String, tiene un ataque mucho más eficaz por parte de su giga tag, este consta de varios proyectiles de energía que se dispersan en toda la pantalla, atacando todo lo que esté presente en el camino. Lamentablemente no es infinito como el Nova String, pero sin dudas es mucho más devastador. Así es, la Falcon Armor es capaz de derrotar a la Ultimate Armor prácticamente sin el menor esfuerzo debido a sus grandes habilidades. Algunos diferirán, pero créanme, la Falcon es un verdadero monstruo que se pudo haber quedado como la armadura más poderosa de no ser por la Shadow Armor. Ahora sí hablaremos de la Shadow Armor y del por qué decimos que es la más poderosa. En primera instancia, la Shadow Armor es una evolución por así llamarlo de la Giga Armor, la cual poseía bastantes limitantes, pero la Shadow Armor no cuenta con ellas. Siendo bastante rápida y sigilosa, su aspecto de ninja no es solo para verse más imponente, ni su nombre para sonar más rudo. Si bien, en Mega Man no importa mucho el sigilo, es increíble contar con un factor así, el cual nos da un indicio de su peligrosidad. Fatíicamente, la Shadow Armor no puede usar las habilidades de los Mavericks, ni mucho menos usar el Buster de toda la vida. Algo que decepcionó bastante a los fans, quienes, en su gran parte, ignoraban cómo compensaba esas pérdidas. Una era con su gran velocidad, el poder dar grandes saltos, y aunque no puede deslizarse entre las paredes, sí podía pegarse a ellas. Y si es bien utilizado, es de gran ayuda, además, se puede pegar al techo cuando se realiza un gran salto. Permitiéndole atacar con 3 shurikens al mismo tiempo, algo bastante útil y que puede tomar por sorpresa. Al igual que su increíble Giga Attack, el cual consta de crear 2 medias lunas de una gran estocada, las cuales del primer impacto causan gran daño al objetivo. Quedándose por unos cuantos segundos atacando, y si el rival no es capaz de quitarse, aumenta el daño recibido. Un ataque a corto alcance pero letal, al igual que su Buster cargado. El cual solo crea una media luna, la cual cuenta con un daño perforador al igual que el Giga Attack, siendo capaz de pasar por escudos y paredes, volviéndose bastante temido. En definitiva, es la combinación perfecta del Buster cargado de X y la Espada de Zero. Por lo cual, en un hipotético combate en contra de la Falcon Armor, la cual, si, sus ataques a distancia causan más daños que los de Shadow. Pero recordemos que la Shadow Armor es muy rápida, por lo cual no demoraría nada en acercarse para usar su Giga Attack, o incluso su Buster. Del mismo modo, si Falcon vuela para ganar tiempo con el fin de cargar su Giga Attack, el cual, ¿se afectaría bastante a Shadow? Recordemos que su vuelo solo dura unos segundos, y si se vuelve problema, Shadow puede dar un gran salto casi capaz de alcanzar su altura para ejecutar su Giga Attack, o atacar con las Shurikens, siendo el único problema de Shadow cuando Falcon vuele para ganar tiempo para el Giga Attack. Pero como dijimos, el vuelo de Falcon, si bien es rápido, Shadow podría alcanzarlo y soltar un fuerte golpe con el Sable para derribarlo. En efecto, una de las debilidades del escudo de Falcon es el Sable. Además, si bien las Shurikens arrojadas normalmente no hacen demasiado daño como el Buster de toda la vida, si son lo suficientemente rápidas para evitar a Falcon usar las armas de los Mavericks, ya sea de forma normal o cargada. Pero siendo honestos, no sería necesario ello, porque Shadow puede cortar la distancia con Falcon fácilmente impidiéndole usar sus ataques más fuertes, siendo el verdadero peligro para Shadow el Giga Attack de Falcon, el cual no sería problema si Shadow ataca constante y rápido mientras igualmente el Giga Attack se carga. Dejando su victoria en cuestión de instantes, pero ojo, derrotar a Falcon no sería fácil. Sí requeriría gran audacia y tenacidad, y aún si se descuida, la victoria seguiría a su favor, gracias al Giga Attack y sus grandes saltos. Por ende, Shadow se llevaría la victoria en contra de Falcon y sobre la armadura Ultimate ni se diga, puesto lo fácil que sería para Shadow esquivar el Nova Streak. Pero eso sí, a diferencia de Falcon, aquí Shadow debería de cuidarse más de no ser tocado por el Giga Attack. Debido al gran daño que este causa, aún así aferrarse a las paredes o el gran salto lo salvaría en bastantes ocasiones, permitiéndole un contraataque eficaz que seguramente terminaría con la victoria de la Shadow Armor, la cual es bastante eficaz en contra de jefes y subjefes sin contar que es de las que mayor daño causa. Pero claro, el Giga Attack de la Ultimate Armor no es poca cosa ni algo para tomar a la ligera. Así terminamos el video de hoy amigos, díganme, ¿están de acuerdo con el análisis? Si es así, díganos el por qué y para ustedes cuál es la armadura más poderosa y su favorita. En mi caso, mi armadura favorita es la Blade. Gracias por ver y hasta la próxima.